Nos vamos a trasladar al grupo aéreo número 8 porque tenemos imágenes del arribo ya de la llegada del presidente de Rusia. Se trata de Vladimir Putin, quien ya está por descender del avión. Ya está la comitiva que le va a dar la cordial bienvenida a nuestro país, a una de las autoridades del otro lado del mundo, que ha causado muchísima expectativa, al menos en el Perú y en América Latina, por su participación en el foro APEC 2016. En breves, en segundos, veremos ya en pantalla, a través de la señal de Tee Perú Noticias, entonces la llegada a nuestro país del presidente de Rusia, Vladimir Putin. El nombre completo de Vladimir Putin es Vladimir Vladimirovich Putin. Él ha sido, en este caso, ya está en el tercer mandato de gobierno en Rusia. Está llegando a nuestro país y, al parecer, tiene agendado cinco reuniones bilaterales con diferentes líderes, tanto de Perú, de China, de Vietnam, de Filipinas y de Japón. De este último país también hay una expectante reunión. La prensa internacional está muy al pendiente respecto de las conversaciones que tendrán con su homólogo de Japón. Ya sería el tercer encuentro en lo que va del año respecto de esta reunión que sostendrá en el transcurso de estos días, mientras permanece en nuestro país. Ahí están, entonces, las imágenes. También es un impresionante avión en el que se ha sido trasladado hasta el grupo aéreo número 8, el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Esta es parte de la información que estamos compartiendo con ustedes. Y la agenda, en realidad, comienza desde muy temprano, porque alrededor de las 11 de la mañana, aquí en Lima, el mandatario ruso se reuniría con Tran Dai Kuan. Él es el homólogo vietnamita con el que abordaría, supuestamente, temas respecto a la cooperación de sus países en el espacio. Hablarán también respecto de energía, comercio y defensa. Ahí tenemos, entonces, imágenes que dan cuenta de la llegada, del arribo de uno de los líderes, que también forman parte de este foro hacia Pacífico, este foro de cooperación económica de 21 economías, de 21 países, quienes tienen en común el océano Pacífico, y que estarán desarrollando todas las, digamos, reuniones permanentes con el propósito de fortalecer los mecanismos de intercambio comercial entre estos 21 países. Ahí está, entonces, está siendo recibido por nuestras autoridades. Este es el protocolo correspondiente. Estamos viendo allí al ministro de la producción, el ministro de trabajo, también están allí encabezando dicha comitiva, dándole la más cordial bienvenida a nuestro país. Se le recibe también con los honores correspondientes y esto, sin duda, va a permitir también un despliegue de seguridad impresionante, ¿no? Desde su traslado, desde el grupo aéreo número 8 hasta el aeropuerto, ¿no? Llegada, entonces, del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a nuestro país. Poco a poco se sigue concretando el arribo, la llegada de todos los presidentes en esta importante reunión. Otra de las expectativas que existe tiene que ver con el encuentro que tendría Vladimir Putin con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Hay muchos comentarios respecto de una supuesta relación no muy cordial entre ambos. y esto probablemente será también motivo de análisis en el transcurso del día y las diferentes actividades que se llevarán a cabo en el marco del APEC. Entonces, de las imágenes que nosotros estamos compartiendo con ustedes, podemos ver allí el vehículo, sin lugar a dudas, es un vehículo que reúne también todas las condiciones de seguridad pertinentes para conducir al hotel, al lugar donde estará alojado el presidente de Rusia, Vladimir Putin.